Adamari López se ha caracterizado por ser una de las celebridades latinoamericanas más queridas en las redes sociales, pues en sus diferentes perfiles digitales se ha encargado de sumar los momentos que forman parte de su vida personal para el deleite de su fanaticada. Sin embargo, uno de los más recientes que compartió la conductora de un nuevo día en Instagram y es que, tras la publicación de una imagen de un paseo que emprendió la antagonista de Gata Salvaje junto a su compañero sentimental, Toni Costa, y su hija, Alaya, en un famoso parque de Orlando, recibió fuertes críticas. El motivo detrás de ello es que los internautas acusaron a la actriz de amigas y rivales y a su familia de ser irresponsables, ya que este viaje no corresponde a las medidas de seguridad que deben seguir para evitar el contagio por coronavirus. Si bien la mayoría de los mensajes que se hicieron llegar en la publicación donde se pudo ver a la exesposa de Luis Founzi y a su familia no fueron del todo negativos, los que se alcanzaron a leer incluyeron fuertes ataques. En pandemia no se debe de ir a ningún lado, Adamari, no es el momento de paseos y es triste. Mucha gente en los parques. Fueron algunos de las impresiones que más se hicieron recurrentes en el retrato familiar de la actriz de mujer de madera. Por lo pronto, la intérprete de locura de amor no se ha manifestado en respuesta y banero. Gracias por ver el video.